Hola amigos, ¿cómo estamos? Te saluda Patricia Alcántara de Cuidando tu Salud con Trofología. Y hoy me encanta esta receta que les voy a compartir para darle un soporte a las varices, estas venitas que transportan la sangre y principalmente pues se desarrollan en nuestras piernas. ¿Quién quiere conocer la receta? Acompáñenme, inviten a sus amigos, comparten este vídeo, ahí abajito dice invitar a tus amigos para que pues cada día seamos más en estos vídeos en vivo y que con la ayuda de la trofología sigamos aprendiendo, sigamos teniendo más información, ¿para qué? Para que mejoremos nuestra salud y dejemos de ser esclavos de muchas mentiras que nos han metido en la cabeza y que dicen que no puede sanar muchas enfermedades, pero con apoyos naturales, frescos y deliciosos, te puedo asegurar que nuestras células las podemos regenerar y podemos mejorar dándoles nueva información nutritiva para que para que cada ciclo celular tú estés mejor, mejor y mejor. Así que vamos rápido que esta recetita es súper deliciosa porque lleva nuestras amigas las uvas, unas uvas llenas de pues unos antioxidantes poderosísimos que nos van a ayudar a mejorar la oxigenación y sobre todo mejorar nuestra calidad de la sangre, también la piel y vamos a aprovechar estas que están rojitas o uva negra que aquí tiene sus semillitas. Esa es la mejor uva que podemos consumir porque tiene más antioxidantes que las uvas verdes y que las uvas sin semillas. ¿Cuál es nuestro otro amigo estrella de esta noche? El pepino. Para mí el pepino es básico, siempre lo tengo en mi casa, siempre lo tengo en mi cajita feliz, limpio, desinfectado y listo para usarse porque me aporta hidratación. Es como que el amigo de mi hidratación de mi piel, de que esté hidratada, humectada y llena de minerales como el potasio. El potasio va a ayudar a que el flujo sanguíneo sea mejor en todo el cuerpo. Y otro amigo que siempre lo tengo a la mano, el jengibre. El jengibre con tantos poderosos elementos que uno de ellos es vasodilatador, así que mejora mucho que la venita esté haciendo este movimiento para transportar la sangre de abajo hacia arriba y que llegue al corazón y hacia todo el cuerpo. Tres ingredientes fáciles, deliciosos y ¿cuál es el mejor horario? En la mañana. En la mañana para que aprovechemos esta energía que nos va a aportar la fructosa de las uvas y que se transforma en glucosa para que nuestra célula tenga ese combustible para mejorar su rendimiento todo el día. Como van acompañadas de muchos minerales, no te asustes de que te vayan a decir que tiene mucha azúcar y que tu hígado, no, al contrario. Lo estamos acompañando de minerales, de fibra, de agua y bueno, vamos a prepararlo en forma de extracto. Cuando tú lo preparas en un concentrado, más rápido llega a tu torrente sanguíneo y no se detiene en el estomaguito para que se desdoble y haga otras funciones. Así que, pues vamos con mis mejores inversiones. Este es mi extractor de prensado de frío. Siempre está a la mano, siempre está listo para usarse. Vamos a pasar las uvas una por una. Una taza, un vasito. Van a ver que el concentrado va a ser un poquito de jugo. Vamos a darles... Es una rebanadita de jengibre bien lavado y bien desinfectado. Y tiene, este... A veces le dejo la cáscara y le quito lo más feíto, lo más... Por decir sucio, pero ya está lavado y desinfectado. Yo le pongo un pepino cuando es en el extractor. Aquí es aquí mismo. En el mismo vasito lo vamos a poner. Este mismo extractor ya me ayudó a también a machacar las semillas. Las semillas también tienen poderosos antioxidantes. Y esos, pues, llegan directamente a detener esa oxidación que estamos teniendo todos los días. Entonces, bueno... Mmm, delicioso. Por eso, se conjugan los tres ingredientes, picocito, hidratante y lo dulce de la uva. Y no te queda tan dulce. Por eso, pues, lo disfrutamos y recibimos este soporte. Es una herramienta que te va a ayudar durante todo el día a aportar minerales y todos esos nutrientes que les digo. Y que los hacen alimentos funcionales que tienen diferentes aspectos que cubren. El jengibre también me ayuda a mejorar la función del corazón, pero ese magnesio ayuda a que mejor el calcio se fije mejor en mis huesos, el calcio que tiene esto, el calcio que tiene el pepino. Y todos, en conjunto, cubren diferentes funciones en mi organismo. Por eso los hago parte de mi vida. Por eso estoy feliz con la trofología, porque aprendo a tomar mejores selecciones de alimentos. Alimentos así, fresquitos, vivos, llenos de colores y sabores. Pues, ya saben, mi cajita feliz siempre está feliz, porque está llena de vida, llena de colores. Pero también llena de poderosos minerales y nutrientes para mi cuerpo. Es mi mejor medicina, es mi mejor seguro de vida. Por eso le dedico tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Estos vegetales, pues, son la mejor herramienta. Es un elemento más. No es el jugo que te va a quitar las varices. Es el conjunto de cosas que hagas durante todo el día, aumentando estos vegetales en tu alimentación. En la mañana jugo, en la tarde ensaladas. Mira qué deliciosas lechugas, acelgas, espinacas y todas las hojas verdes que nos aportan la clorofila. Esta es la mejor clorofila que tú puedes obtener en concentrado. Si tú lo vas a hacer en licuadora, también se puede. Además, van a estar licuadas más las semillitas y lo puedes colar. Porque la fibra del este jengibre, pues, te va a permasar mucho el licuado. Te va a dar más fibra y vas a tardar más en recibir esos nutrientes. Por eso les digo que muchos los usemos en extractor. Busques un buen extractor que te dé garantía, que te dé funcionalidad y que te dé, pues, también menos carga de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que te gusta una varita mágica, un polvo maravilla o cómo aprender a quitar de raíz todos tus problemas? Porque las varices, pues, indican un problema de mala circulación de tu sangre. ¿Qué indica eso? Que no le estás dando los nutrientes necesarios. Hoy en día estamos siendo atacados o nos inunda este tipo de alimentación. ¿Se les hace conocida? La han visto por ahí. La comida rápida, la comida más económica del mundo porque carece, carece totalmente de nutrición. Solamente es porque es barata, porque, pues, tienen sabores ricos que le han añadido sabores artificiales. Y yo le llamo la dieta del horror. Crecimos con ellos porque a mis hijos sí les tocó el 2x1, los martes de pizza. Y, pues, íbamos por la cajita feliz. Y hoy en día, en menos de 10 años, estos alimentos son creados en un laboratorio. De carne no tiene nada, de pollo no tiene nada. Es pura harina, puro saborizante y puro colorante. Tú puedes tomar mejores decisiones. Les quiero mostrar lo que hace la harina. Todos esos embutidos que comen, como el otro día, calenté agua y harina. Mira cómo se hace atole. Pues, así nos enseñaron de chiquitos también. Atolitos, porque son ricos. Pero eso es pegamento cuando lo introduces en tu estómago y tarda mucho en desdoblarse. Le das una carga digestiva enorme y solamente es por placer. Porque nada más estás comiendo, no te estás alimentando, no te estás nutriendo con estos alimentos. ¿Y dónde viene esta harina? La harina blanca viene, pues, en todos los panes, las galletas, el pan de hamburguesas. Con esto hacen también, pues, parte de los nuggets, de todas las milanesas empanizadas y, pues, todas las cremas que nos gustan. Crema de brócoli, crema de champiñones. Esto es pegamento en tu intestino. ¿Cómo quieres eliminar problemas si le sigues dando esos alimentos? Ya les he mostrado cómo está el intestino y aquí haz de cuenta que está literal, tienes atole en las venas. ¿Se acuerdan ese dicho que decimos? Este es bien lento, bien flojo, porque le corre atole por las venas. Literal, esto es lo que estás recibiendo cada vez que comes alimentos con harinas, con azúcares artificiales, con almidón, la papa. Muchas veces no quieres carne, pero le das trigo, le das maíz y le das papa y, además, frijoles. Pues, todo eso es un engrudo que le estás metiendo a tu tracto digestivo y ya no te caben estas hojitas verdes. Yo te invito a que le des oxigenación. Esto es lo que te va a librar de muchos problemas, principalmente adicional a este jugo. Es el paso más fácil que puedes tener. Probarlo, prepararlo todos los días. Este lo puedes hacer por una semana para que veas, para que practiques, para que tu mente diga Tengo que lavar, tengo que hacer un jugo, tengo que usar vegetales verdes, con agua, con minerales. Y esto, pues, tu cuerpo así te lo agradece y dice Ay, gracias por quererme y por amarme y por cuidarme. Nadie más lo va a hacer por ti. Y todos los fármacos que te dan hoy en día solamente quitan el ardor que dan las várices, la comezón que dan las várices o la inflamación. Se te hinchan los pies porque no hay eliminación de líquidos. Tu riñoncito no le estás ayudando con los alimentos que le estás dando. Pero estos, a mí el pepino es el número uno en mi alimentación porque limpia mucho mis riñones. Y más, lo ocupas cuando estás consumiendo medicamentos que te quitan una cosa y te dañan otra. Para mí estos medicamentos me sanan muchas cosas, me previenen otras cosas y me siento espectacular. Así que yo te invito a que tu meta sea llegar a una edad de 40, 50, 60 años enteritos, completitos, con buena salud, buena energía, buena circulación, buen sueño, el peso correcto, equilibrado, la piel hidratada, sin manchas. Hay mucho sarpullido, muchas alergias por estos alimentos que están llenos de químicos artificiales, colorantes, saborizantes. Y nuestro organismo es perfecto. Somos creados por un ser perfecto y no nos dio esa función de absorber y procesar cosas artificiales. Nos dio la maravilla de procesar cosas naturales que son las que debemos de comer. Regresa a la cocina, regresa a prepararlos. En ocasiones ya hay bolsas con lechugas limpias, lavadas y desinfectadas en los supermercados. Ya las puedes tener a la mano. Hay que buscar lugares, hay que organizarte. Eso es lo que yo les aporto y lo que a mí me encanta compartir porque he visto muchas personas enfermitas. He visto muchas personas con problemas graves. Aléjate, aléjate lo más que puedas de estos alimentos. Venenos blancos le llaman, se le llaman. Aunque a veces digan que no es cierto, que no asustemos. Realmente yo prefiero estos alimentos llenos de colores, llenos de sabores, llenos de textura y llenos de nutrientes para mi cuerpo. Y todas estas recetas tú lo puedes hacer súper fácil con un compendio. ¿Qué es mejor? Inventarte recetas o tener ideas. Algunas ya están aquí. Son más de 80 recetas, jugos, ensaladas. Es una introducción a una alimentación con más vegetales, con más alimentos basados en plantas. Y también te llevas una introducción para que aprendas un poco lo que es trofología. ¿Cómo puedes elegir mejores alimentos? ¿Cuáles son las mejores combinaciones? ¿Cuáles son las mejores frutas? ¿Cómo comerlas a tu favor para que no les tengas miedo? Y nuestras rutinas de jugos. Al final está mi rutina de jugos quemagrasa. Que también entre sus múltiples funciones es mejorar nuestra piel. Cada vez que bajas de peso lo tensas con tantos antioxidantes y material hidratante y minerales que le estás dando. Este es el primer paso. Tú lo puedes adquirir en formato impreso y te lo mando a Estados Unidos o México. Y lo puedes adquirir en formato digital. Es un formato PDF que te mando a tu correo electrónico y lo puedes tener alrededor de todo el mundo. Que gracias a su preferencia ya se ha ido a varios países. Las formas de pago son muy fáciles. La tecnología pone todo a nuestro favor. Cero excusas. No hay pretextos. El otro paso. El paso de los campeones y ganadores. Y que yo quiero tener buena salud. Yo quiero un sistema completo. Yo quiero algo que me lleve de la mano. Que no tenga que adivinar. Y además está especialmente diseñado por el Instituto Nacional de Trofología. Es una experiencia de más de 30 años donde ya hay resultados comprobables. Donde la salud mejora día con día, paso con paso. Y un plus que tienen conmigo es que yo los llevo de la mano en grupos privados de Facebook. Ustedes pueden pertenecer a esos grupos al adquirir sus programas. Y vamos paso a paso. En el transcurso del 2017 ya llevamos desarrolladas las 6 fases más el programa de sobrepeso. Ahorita estamos con la primera fase nuevamente. Estamos más de la mitad de año. Y yo les ayudo a cumplir sus metas de mejorar su salud. De bajar de peso. Y de revertir muchos problemas de salud. Esta fase número 1 es de 21 días alcalinos. Igual tienes toda la guía detallada. Que vas a comer, que vas a cenar, que vas a desayunar, que le vas a poner a cada jugo. Y en los grupos vemos los videos de como hacerlo. Como hacer un arroz integral. Como darle sabor a un arroz integral. Como lavar, desinfectar, como organizarte. ¿Por qué te digo que uses el jengibre? ¿Por qué están los programas? Los beneficios de la acelga. Los beneficios de un pepino. Todas esas información adicional. ¿Por qué respirar? ¿Por qué tomar agua? ¿Qué tipos de agua podemos tomar? ¿Estás a tiempo de integrarte? Es solamente decir, yo quiero, ahora lo hago. Ahora quiero pertenecer a ese grupo. Te puedes organizar el fin de semana y comenzar ya. Basta de malestares. Dile adiós a todos esos medicamentos. Porque poco a poco, tus alimentos van a ser tus mejores medicamentos. Así que, no lo pienses. Disfruten su jugo. Disfruten sus recetas. Ya llevamos esta semana con varios jugos por condición que se les llaman. Que nos dan un soporte a cada área de nuestro cuerpo. Por ponerle una función específica. Pero en realidad, esto nos aporta beneficios a varias partes del cuerpo. Y sobre todo, que si los tomas en horarios correctos, pues te van a dar mayores beneficios. ¿Qué tal? Espero que lo disfruten. Que nos compartan también. Me encanta que compartan sus recetas en los grupos. También participan. También nos dicen cómo lo están haciendo. Y todos nos apoyamos. Que, bueno, él lo hace. Pues yo también. Mira, yo le hice así. Yo le hice así. El resultado es el mismo. Gozar de mejor salud. Así que, salud. Que disfruten su fin de semana. Y mañana. Mañana quiero, pues, mostrarles algo muy fácil que es cocinar arroz integral. Pongan a remojar una tacita de arroz integral. Que yo siempre lo tengo aquí. Y busca y remoja durante toda la noche una tacita para que mañana veamos lo fácil que es cocinar un arroz integral. Y sobre todo, cómo sazonarlo. ¿Les gusta la idea? Espero que sí. Busquen su arroz integral. Remójenlo toda la noche y mañana nos vemos para una recetita. También si tienen alguna petición en especial, como hoy me pidieron el de varices, me lo pueden solicitar para irlos haciendo y organizarnos la próxima semana. Pero este es una receta deliciosa que vamos a poner. ¿Por qué se remoja? Una, porque vamos a activar estas semillitas, estos cereales, granos. Y otra, para que sea más rápido de cocinar. Y otra, para eliminar un poco el almidón que le puede sobrar en el agua. Sí, mucha alegría de participar, de comentarles estas recetas y de los beneficios que yo recibo. Bendiciones, nos vemos en el próximo video y que descansen. Dulces sueños.